Y tiene una reseña de lo que ha estado ocurriendo con los tiroteos en los Estados Unidos a propósito de lo que ocurrió recientemente en Texas, donde una situación muy difícil un total de 21 personas fallecieron en medio de este tiroteo protagonizado por un joven de 18 años donde 19 niños fueron víctimas de este atroz hecho que ha conmovido al mundo. Vamos a ver la reseña que nos trae Tony López. Lamentable la situación de las muertes por las balaceras y los tiroteos masivos en los Estados Unidos. Son muchas las situaciones que nos llevan a pensar que esta situación no tiene remedio por ahora. La enmienda 2 de la constitución norteamericana da derecho a sus ciudadanos para que se protejan comprando un arma. Aunque sabemos que en cada estado la situación y las reglas, las leyes, son totalmente diferentes. En algunos el examen para adquirir un arma es muy rígido, mientras que en otros es más fácil que comprar un arma, es más fácil comprar un arma que cualquier artículo. Y esta situación ha llevado a un estado de zozobra a la Unión Americana. Si contamos que el año pasado hubo 693 tiroteos y que por balazos murieron alrededor de 35.000 personas en los Estados Unidos. Las balaceras masivas son diferente a los balazos esporádicos. Aquí se tiene estipulado que una balacera masiva es cuando hay 4 heridos o más, heridos o muertos, excluyendo al protagonista de la balacera. En 2020, la Asociación Nacional del Rifle, la que rige la fabricación y venta de armas en los Estados Unidos, fabricó alrededor de 3 millones y medio de armas. Para el año pasado, la friolera de más de 11 millones de armas fueron lanzadas al mercado por la Asociación Nacional del Rifle. Y este año acaban de celebrar precisamente en Texas, en donde ocurrió la semana pasada, la más reciente balacera masiva, su convención anual. Y cuál es la situación en esta escuela de Ubalde, una escuela elemental en donde 19 niños y 2 profesores perdieron la vida, en que todavía las autoridades investigan el porqué de la tardanza de los cuerpos évites en intervenir para evitar que el pistolero hiciera lo que ya es historia. Y recuerdan también la situación de Búfalo, en donde 9 personas fallecieron en otro tiroteo masivo. Ya van 27 las escuelas, van 27 las escuelas que han sido tiroteadas con un saldo lamentable. En el último régimen de Barack Obama, el último periodo, también pasó una desgracia en una escuela infantil en Conérico. Y fíjense la situación y la diferencia de Estados Unidos con los tiroteos. En Japón, el año pasado, mientras en Estados Unidos morían más de 34 mil personas por balas, en Japón solo murieron 6 personas. Allá el examen es muy rígido. Y cuando usted lo pasa, solamente le aprueban un rifle de aire y una escopeta. Y usted tiene que guardar en un sitio específico esas dos armas y es supervisado cada mes por las autoridades niponas. La situación de Estados Unidos es lamentable y la Asociación Nacional del Rifle, la fabricante y distribuidora de las armas en los Estados Unidos, en cada elección aporta una millonada más bien para los candidatos y en estas elecciones de noviembre de medio término, también. Y es por eso que es tan difícil en el Congreso lograr una nueva ley que regule la situación de los tiroteos y las balaceras masivas en los Estados Unidos. Es lamentable. Y ya este año, hasta final de mayo, son 200 los tiroteos a nivel nacional en la tierra del Tío Sam, en los Estados Unidos. Lamentable la situación de las muertes. Bueno, ahí está, gracias a Tony López por esta reseña de los tiroteos en torno a lo que está ocurriendo. Difícil, muy pero muy difícil. Esto debe controlarse.